Laila Isla Laila Isla Laila Isla elo ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se siente? Ramón? ¿Qué es Ramón? ¿Diezas a favor? ¿Diezas a favor? ¿Arad? ¿Vadí? ¿Vadí en la opa y en la red? ¿Diezas a favor? ¿Fasada? ¿Quién se reforzó? ¿O a la chica o la cava? ¿A la chica o la cava? ¿Diezas a favor? ¿66? ¿Tachán la chica o la cava? ¿Diezas a favor? ¿A que es lo que se preocupa? ¿Veis un signor? ¿Y ahora? ¿ vårña carája? ¿De dejaré o carája? ¿Lo que fue? ¿Diezas a favor? ¿Y ahora? Gracias por ver el video. 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 Gracias.